De hecho, si ustedes checan el texto de la sentencia, en los efectos, justo cuando se está exhortando, se les está señalando que si siguen con ese actuar sostenido, pues este tribunal tendrá, o tiene, mejor dicho, las atribuciones de poder aplicar alguna de las medidas de apremio que también establece la propia legislación. Pero el catálogo va desde apercibimientos, va desde inclusive cuestiones de multas, auxilio de la fuerza pública, en fin, es un catálogo general de sanciones, de medios de apremio, y este tribunal, insisto, en cada asunto en particular tendrá que resolver qué es lo que corresponde. Hay que tomar en cuenta que hay un asunto importante, toral, para este tribunal, en donde se evidenció que en 47 expedientillos, o sea, dicho de otra manera, en 47 quejas, hubo justo esta solicitud de dictar medidas cautelares y no las dictó el Instituto Electoral. Y hay otras, como ustedes también estarán enterados, vamos a sesionar ya próximamente otros asuntos en los cuales no están relacionados con estos 47 expedientillos, y en todo caso, el tribunal tendrá que razonar, que individualizar en cada caso, qué le corresponde, sobre todo tomando en consideración lo que ustedes han dicho. Han sido varios ya los llamamientos por parte de este tribunal, y recordemos que históricamente ha sido por parte de este tribunal respecto a, pues digamos, pues al Instituto Electoral y su funcionaria. Este tribunal no puede resolver acerca de responsabilidades de los servidores públicos, y ustedes, si bien es cierto, han podido escuchar que en últimas fechas se ha solicitado por parte de este tribunal un llamamiento a parte del funcionariado, o inclusive a la totalidad del Consejo, porque son diferentes asuntos, ustedes lo han visto. Hemos requerido, hemos solicitado atención, por llamarlo de alguna manera, exhortado, hemos también recomendado, y pues efectivamente recuerden que el catálogo establecido por la propia legislación no se agota en un requerimiento, en una recomendación, en un exhorto, sino que también gradualmente podrían aplicarse a algún otro de las medidas.